Hola, Rafael Maitán, hoy y este día ya está aquí la tarina del centro, ya está Karen Enrique, ya llegó Flor de Bordoya, maestro, señoras y señores, el día de hoy, Rafael Maitán, con sus canciones, el día de hoy, ahora sí, Rafael Maitán, maestro. Hoy día estamos de concierto, queremos hacer temas de la paz. Maitán, maestro. Maitán, maestro. Maitán, maestro. Maitán, maestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Rosa, roja, rosa, blanca Son las flores del pez Con las flores del pez Hasta que no se creen Son las flores del pez Son las flores del pez